Hola que tal muchachos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, recuerdan que hace una semana subimos un tutorial acerca de como recargar la batería con un adaptador que tengamos en casa En este caso yo utilice este, el que trae el modem de la televisión Bueno, les quiero comentar que la batería de la Honda Twister, la moto que yo tengo Se me había descargado completamente, había quedado sin nada de carga Porque dejé la moto sin usar más de una semana Y pues como tiene sistema GPS se me descargó totalmente Entonces en este tutorial vimos con este cargador como se logró que la batería recuperara otra vez pues su carga Pero pasó lo siguiente, resulta que cuando yo monté la batería Le di start, la moto me prendió bien, excelente, no hubo ningún problema Yo dije listo, problema resuelto Pero, pero al día siguiente cuando ya quise volver a encender la motocicleta Ya no me encendió con el start Es decir, no, la batería se había vuelto a bajar la carga Por eso me tocó prender la moto empujada Pero bien saben ustedes que eso no se puede hacer Eso no es lo más recomendable A no ser que sea un caso de urgencia Que tengamos pues que llevar la moto a reparar o a recargar Entonces, a continuación vamos a darnos cuenta Si realmente la batería, porque A ver, hubieron comentarios de que esa batería ya Dejó ya de su vida útil, ya se acabó Esa es una posibilidad Pero también hay otro comentario que me preocupa Es si la moto en sí Está teniendo alguna falla Es decir, si tiene algún corto Si tiene alguna falla en el sistema de arranque Algo que le puede estar fallando a la motocicleta Y por eso la batería no me alcanza O, lo que también me preocupa es Tener que comprar una batería nueva Que vale 360 mil pesos Estamos hablando de cerca de 100 dólares Y en esta cuarentena no hay los recursos para eso Entonces, vamos a ver a continuación Que sucedió con esta batería Si me tocó cambiarla Si la moto está fallando en otra cosa O si me va a tocar comprar batería nueva Que eso es lo que más me preocupa Veamos qué pasó Pero antes quiero darle las gracias a Steven Un suscriptor Que muy amablemente me ha enviado Alcohol glicerinado Para desinfetar las manos Muy bien Y gel antibacterial También algo muy muy adecuado Para estos días que estamos en cuarentena Entonces muchachos Veamos a ver qué pasó con la batería Y espero que esta información sea útil para usted Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿cómo vas? Ah, bien Ahí te dejé la batería para ver cómo está de carga Eso me está Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el siguiente Vamos a probar a ver cómo está sobre el rango, ¿sí? Sí Bueno, aquí nos dice que marca 11.95, 11.30 Está sobre el rango ¿Qué pasa? Que la batería puede estar que no sostiene la carga No la sostiene No la sostiene Vamos a meterle las horas de carga lenta Para que ya se sostenga A ver cómo nos trabaja, ¿sí? Listo Eso es todo, eso es todo Listo, entonces Vamos a ponerla a cargar Carga lenta dos horas Dos horas Para que ya nos dé Arranque Exactamente Listo, entonces vengo en dos horas, ¿vió Álvaro? Exacto ¿A qué le vas a medir allí? No, aquí la voy a poner a cargar Ah, ya la voy a poner a cargar Sí, aquí nos marca Aquí en el cargador nos marca carga media Nos tiene que marcar carga media, carga alta Sí Eso es todo Si nos marca carga alta, ya la vida está bien Quedó lista Bueno, entonces vengo en dos horas a ver cómo nos fue Listo, hablamos Bueno, Álvaro, ¿cómo nos fue con la batería? Bien, señor, gracias a Dios, bien Contame Bueno, aquí vamos a ver Paco a seguir que es desconectar la batería Pero antes Verifiquemos que la batería ya quedó totalmente cargada Nos muestra aquí el botón verde Si alumbra el botón verde quedó totalmente cargada Veamos a ver Como muestra, alumbra el botón verde Totalmente cargada Listo Pero, ¿significa esto que ya no hay ningún problema? ¿O qué puede pasar? No, aquí por lo que, porque está recién desconectada Te puede, como te digo Te puede poner de esta arte ahorita Te puede vender bien Pero, si te funciona dos, tres, cuatro, esta tarde Y no te da Ya el problema ya es la batería Listo, entonces Por último tiempo Entonces, vamos a probarla ya en la moto A ver cómo nos va con este tema Listo Muchas gracias, Álvaro, por el servicio Listo, Álvaro, muchas gracias Bueno, muchachos Entonces Ha llegado la hora de la verdad Acabo de instalarle la batería Que me la acabó de recargar el vecino Él trabaja aquí En la esquina de mi casa Y le dieron permiso Para abrir el taller el día de hoy Entonces Él tiene el cargador de baterías Como acabaron de ver Pero Vamos a ver entonces ¿Cómo nos funciona la motocicleta? Porque el temor mío Es que no sea tema de batería Sino que de pronto sea Algún otra El arranque Alguna cosa que esté funcionando mal Esperemos que no Entonces Abrimos switch Bueno, ahí enciende normal Y esperemos que con el start Nos funcione sin problema Exacto Que bien Gracias a Dios Bueno, entonces Por ahora No tiene nada que ver Con el arranque Gracias a Dios Si es el tema de la batería Que le faltaba carga Porque Recordemos en el video anterior Cuando esta batería Por descuido mío Dejé la motocicleta apagada Más de una semana Y ella tiene sistema GPS Entonces la batería Se me descargó totalmente Pero para poder encender la moto Pues yo la La pude Darle algo de carga Con ese Con ese cargador casero Que teníamos Que pudimos ver En el video anterior Pero lo ideal Es hacerlo ya Con un cargador Para baterías Que tiene pues El amperaje Adecuado Y pues bueno Ya como pueden ver La moto pudo encender Con el start Sin ningún problema Entonces De todos modos Les quiero decir una cosa Muchachos Me alegra mucho Que la motocicleta Haya encendido Directamente Sin necesidad De estarla empujando Porque eso es Altamente dañino Para el motor Para embrague Bueno Para las mismas bielas Hay muchas Muchas cosas Que se pueden ver Seriamente afectadas Si vamos a tener La costumbre De tener la moto Encendiendo la empujada Entonces eso Es lo que yo no quería Estarla encendiendo Directamente Con el start Lamentablemente Esta moto No tiene patada No tiene crank Entonces si necesitamos De la batería Pero bueno Por ahora Va encendiendo bien Por ahí vamos bien Pero les quiero decir Una cosa Todavía Todavía no se puede Cantar victoria ¿Saben por qué? Porque me dijo El mecánico Ese muchacho Tiene mucha experiencia Él es muy buen mecánico Y me comentaba Que ya mañana Yo voy a salir De la motocicleta Él me dijo Que la deje allí Quieta Y Obviamente Yo la voy a desconectar Le voy a desconectar El neutro Lo dejo aislado Y el día de mañana Debe de arrancarme Tal como se hizo ahora Con el start Si no me enciende Con el start Es porque ya Definitivamente La batería Llegó a su tiempo De vida útil Entonces esperemos Que sí Que pueda Dar inicio Para no tener Que comprar nuevamente Esta batería Porque tiene un costo De 360 mil pesos Y obviamente Ahorita Ahorita las condiciones No están para ir A comprar una batería Tan costosa Entonces Yo voy a encender La motocicleta Mañana Pero ustedes Se van a dar cuenta A continuación Si realmente Dio resultado Y si realmente Esta batería Todavía tiene Tiempo de vida útil O Si no me Si la moto No me enciende Mañana Significa que ya La batería llegó A su tiempo de vida útil Bueno muchachos Entonces veamos Ese video A continuación Bueno muchachos Entonces Voy a conectar La batería Yo la había dejado Toda la noche Así Con este negativo Desconectado Y vamos a ver Aquí nos vamos A dar cuenta Si ya la batería Quedó bien Mejor dicho Esta es la prueba Final Si la batería Si la batería A estas alturas No aguanta No hay la plata Bueno Dios quiera que si Vamos a ver Si quiera Si quiera que encendió Muy bien Muy bien Entonces Bueno Entonces muchachos Queda pues Demostrado De que La batería Me llegaron a hacer Algunos comentarios Que ya la batería Había Definitivamente Sacado la mano Que ya No había nada Que hacer Pero no Ya con este video Estamos Comprobando Que Si se le hace La carga completa En este caso Pues se requiere El cargador De batería Pues que es para eso Cierto El que vimos En el taller De De Álvaro Entonces Ya me le completó La carga A la batería Y Y como pueden ver No solamente Encendió El día de ayer Sino que también Lo está haciendo En este momento Bueno Muchachos Entonces Esa es la información Que quería compartir Con ustedes La verdad Me preocupaba Me preocupaba De que la batería No fuera a funcionar Porque Los recursos Ahora no están Como para ir A comprar una batería Nueva De todos modos De todos modos La carga Que le hicimos En la casa Con ese adaptador Que sacamos Del control Del televisor Del modem De la televisión Pues sirvió Como para uno Desbararse Cierto Como para de pronto Poder encender la moto Y llevarla al mecánico Yo no tengo ese problema Porque Álvaro Trabaja aquí a la vueltica Y podía llevar la batería Así en la mano Pero en caso Pero en caso De que usted No tenga un mecánico Cerca Al menos Ese cargador En la casa Le va a servir Para poderse desplazar Hasta donde Su mecánico Y que él ya le haga Una carga Completa Pues que les digo Gracias a Dios No hubo ningún problema Voy a darle una vuelta Por aquí cerquitica Son como las seis y media De la mañana Y gracias a Dios Pues pudo funcionar Sin ningún problema Esta batería Y también otra cosa Que me preocupaba mucho Era que hubiera De pronto alguna falla Que no fuera la batería De la cual La cual no me estuviera Permitiendo Que tuviera arranque Bueno amigo Entonces Me alegro por mí Me alegro por mí Pero también pues Quería compartir Esta información Con ustedes Voy a dar una vuelta Por aquí cerquitica Como para mover el motor Y ya Listo Vuelvo y Me encierro en mi apartamento Gracias por el apoyo Constante Que ustedes siempre Le dan a su canal Motor Viajero Espero que te suscribas Que me dejes tus comentarios Y por favor No me quiten los anuncios Tan rápido Saludos moteros Para todos